Flores tiene que ayudar, ahí mete la pierna, bien Trauco que la gana, buen partido de Trauco, el pase para Cueva, este es tuya, va a venir Cristian, atención que lo supera, le ganó al número 2 a Rey, va a venir Cueva, métete al área que está en penal, Cueva que la pone, Jefferson pégale! Peruanes! La primera de Cueva, la primera que Cueva tuvo cara, la encontró, la llevó, la puso al medio, y Jefferson, Jefferson Agustín tan vapuleado, tan recriminado, le mete el derechazo, la van a guardar, y por ahora, por ahora, estamos en Rusia, GOOOOOOOL! Capital, tu opinión importa, tenía que aparecer Cristian Cueva, córrer para Perú, me gusta esta Diego, Sí, porque Trauco lo que hizo, es lo que no habíamos hecho en todo el segundo tiempo, forzar el error, metió un centro shot, Marinovic no la pudo agarrar, y se vino el córrer, el cambio de Yotun se caía, se venía a venir, para mí sale Polo. Después del córrer viene Yotun, atención, tiro de esquina para la selección peruana, va la pelota por arriba, Marinovic mete la mano, se salva Nueva Zelanda, cuando de rebote estaba, también Farfán, también el mudo, Alan, casi, casi llega el 2-0. A ver, si ellos también son peligrosos, nosotros también le devolvemos lo mismo, en esta pelota, muy bien Marinovic, el arquero de Nueva Zelanda, ahora hay tiro de esquina para Perú, vamos Perú. Lentamente va Cristian Cueva, el hombre de Guamachuco, para ponerle el área, está la pulguita Ruiz Díaz, también la foca, viene al centro, el balón se pasea, Ramos. Gol peruano, gol peruano, gol peruano, para acabar con la agonía, 35 años en mundial, gol de Perú, gol de la sombra, la sombra, la sombra, Ramos, acaba con esa sombra maldita, de que Perú no iba a los mundiales, de que éramos un equipo chico de Sudamérica, lo viste Ramos, lo ganamos 2-0, estamos en Rusia, Ramos, Ramos, la sombra, gol peruano, gracias a Dios por este momento, ¡Gol de Perú! ¡Gol! Y ahora sí, señoras y señores, capital, tu opinión importa. Este es el gol de la tranquilidad, este es el gol para decirle, para decirle al jugador peruano que lo tiene que jugar ahora, con inteligencia, como lo ha venido a jugar. Va a venir el tiro libre de salida, lo va a ser efectivo, el portero, Galice, no pensé estar aquí viviendo esto. Amigos de capital, esto es un sueño, Perú va al mundial, Perú va al mundial. Perú va al mundial, se acaba esto, se acaba esto, la pelota por arriba, está peleando Carrillo, la pelota fuera del campo, otra vez, Jefferson cansado, Jefferson lo dio todo. Vamos a ir al mundial, vamos a ir al mundial, el saque de manos para el equipo peruano, acabalo, acabalo francés, acabalo francés, acabalo, que quiero llorar, quiero sacarme de este, vamos a ir al mundial. Va a venir el saque de manos, lo va a hacer ahí a víncula, el balón para Carrillo, Carrillo que lo aguanta, Lucho va a tocar el cuerpo, Lucho va tocando con Tapia, Tapia ahí, está el capitán del futuro, el balón para que rechaza el número fondo de Clan One, la pelota campo peruano, vamos a ver cómo rechaza el equipo nacional, no veo si acaba o no, el balón se disputa, ahí está Perú, va Perú, a la carga, vamos a la barra, Trauco, Flores, Flores en la línea que vive en los terrenos, otra vez con Trauco a la pierda y acabó. Acabó, 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 estamos en Rusia, estamos en Rusia, tú me lo dijiste mamá, ibas a andar a Perú gratificando el mundial, y estoy aquí, en el estadio nacional, en la casa del fútbol peruano, donde sacaron a Chumpi en hombros, donde algún día, el ciego Blitas, y su historia, aquí, Jefferson y la sombra Ramos, marcan los goles más hermosos, gritado en mi vida, no vamos a Rusia, voy a ver a Perú en un mundial, el sueño de mi vida cumplido, no puedo más, tengo que llorar, porque estamos en Rusia, estamos en Rusia, que lo escuche el mundo, el boleto 32, es para Perú, la gloria, la gloria, la gloria, es Perú, porque Dios, a la gloria le cambió de nombre, y le puso Perú, estamos en el mundial, que lo escuchen todos, que lo escuche Chile, que lo escuche Ecuador, que lo escuche Bolivia, Venezuela, Paraguay, lo sacamos de carrera, y a punta de huevos, nos metimos al repechaje, acá, en nuestra casa, nos metemos a Rusia, yo no puedo más, Alan, apóyame, porque esto no tiene palabras para describirse, gracias Juan Carlos, gracias Juan Carlos,